lo que alejando la quiere es alejarte de ella para ella que ella quedarse con la moto es que cuando yo estábamos pequeño yo la quería ella le tiraba la onda pero ella no me tiraba nada porque yo estaba pequeño aparte los gustos de era un otro va a hacer mujer por voz jajaja es que bueno mira los vídeos vamos a hacer la prueba mirarte corrió la vez está bien por ella pero está bien por ella también por ella va a probar como ya meto chica va no le dice como llaman ya más o menos lo ha visto de quien van de aquí de la de la charca baja adivinaste de la charca vaya vamos a ver a la mayel y ya no la falta hoy en la mañana te han estado ahí hablando como llama que ama y trae rojo que estallaba la otra la otra la otra como llama ella quién es a mí no me podés yo si te puedo es que a ella pero mi pregunta es que como es el diablo todos ellos y yo que soy de los primeros no conocen mi apodo es que yo soy nuevo quien es el diablo nuevo lleva dos años no pero entonces yo si miro los videos pero en vez de paso ocupado es que voy a estar es que me haya entendido esto está como el de ecuador que dice que él descubrió canal y después y él viene desde atrás hacia adelante pero viene él no mira vídeo nuevo así como éste lo va a ver de que a un año porque él viene está empezando y si no ve los videos actuales porque decidiste venir a buscarnos porque yo soy fan de ustedes por eso pero que tal y como no ve los videos de ahora actuales que tal y yo no hubiéramos estado aquí siempre siempre de cualquier manera puede hacer todo lo imposible para encontrarlo me conoce a mi cama bien dijo la zarca porque cama le dijo la zarca porque ajá a mi no 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 a mi me preguntó usted sale en los videos no no hombre pero a mi si me saludaba usted sale en los videos a la joana le preguntó eso quien te entiende a vos chile dulce no me traiga el teléfono tráeme la moto papá la moto la moto vaya continuamos con la declaración a ella me la ponen allá que es mejor que me la de la gallina jajajaja y a él te lo puedes ver quien es quien es ese señor es un icono en el canal quien es como se llama Don... Don André Don André No, Don Paul Julio Julio No sé Dio Poncho Don Simión No, ya lo voy a decir más atrás pero ahorita tenemos la fila jajajaja No, es que yo te dejo que vea porque ¿Quiere que se llama Pululo? No, no, ya está ya No, pero deje camarón pero dejemos más atrás ¿Quiere que se llama? ¿Quiere que se llama? No, déjala ¿Me vas a dejar? ¿Quiere que se llama? ¿Te llamó Pululo? No, 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 dice no es ese Dicen No, no, ve A mi no me quiere ese señor Yo sé que sí Cuando me vaya después le voy a estar Está celosa Está celosa Choco 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 A la Alejandra Julito A la Jacqueline Cuando venga de nuevo Yo creo que Julio le voy a chiquito Porque ahora ya el martes ya me acaba el último día Que me están dando De vacaciones ¿Y dónde trabajas? Voy a Pango No, ¿a dónde? ¿En qué trabajas? En la llantería Ahorita está de fiesta Va a ser de Pango ¿En la llantería? La isla de menos que era gerente No sé dónde No, no voy a ser gerente ¿Glady? ¿De qué te digo aquí el chile dulce le trabajaba? Supervisor Supervisor De una llantería De una fábrica ¿Supervisor? ¿De una fábrica? De llantas De llantas Ah, vos sos supervisor entonces O sea que vos mandabas ahí a los bichos Yo creo que no va a ganar ese No, creo ¿600 al menos este chile? Fácil Ya voy a dejar a la otra mujer y ¿Y te va a venir con la bici? Y me voy a venir con ella ¿Y te va a venir en la moto? En la moto ¿Te lo he puesto? Que ella le va a decir Que le van a dar la vuelta ¿Te lo he puesto? 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 Ah, pues no, retenlo Voy a decir Que estoy esperando No, no hay problema La moto La moto aunque me la quiten Puedo ganar otra Grave, y si la bici no te hace caso Está la genie también También Porque a mí me gusta Pero que tengan carros Ah También ¿También? ¿También tiene un problema? Para ahí siempre A Julio le gustan los que quieren A Julio le gustan los de moto Es cierto A Julio le gustan los de moto Ah, es cierto ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Y qué es el rico le va a salir a viajar? Y hay moto de 8 mil dólares ¿Ah? Hay moto de 8 mil dólares No, hasta ahí es 40 mil 50 mil Pero eso es la guerrilla La guerrilla La guerrilla La guerrilla 8 mil también ¿Había escuchada la BMW? La BMW La BMW La BMW La BMW En el pasado Encajatele aquí Yo creo que sí Pero no es cuarto ya Ah 3 de los baños ahora te entiendo ahora entiendo ahora entiendo por eso es que vos te arrepentiste te fuiste por otro lado y por eso él se arrepintió también ¿qué? ¿qué? ¡prime! ¡prime! mucho limón mucho limón está bueno pero yo sí quiero probar no, está bueno está bueno de verdad está bueno de verdad sí está rico limón asado otro maldito a mí así me gustaba Alejandra, Alejandra pero ya tengo costado las horas y las segundos que llegando a la casa como mañana y la ropa no está afuera ajá vamos a venir a vivir cerca aquí acá la sucia porque viene la vela todos los días ahí ya tenés el cuarto está alquilado ya está alquilado no, no, no está bien, está bien está bien así una pregunta para vos vos sos súper valiente ¡ah! ¡es como súper valiente! ¡no, vos sos valiente! vamos a hacer una prueba camarada pero vos me estás diciendo en otra manera no, yo en todo mira desde el momento que te ha elegido a vos porque valiente es el hombre preguntémosle a ti para que veas pero como dicen nadie los llama ellos solo vienen ¡wey! vaya, como que yo fuera el que empecé allá en diciembre dijo, presenté a mi nuevo novio ¡ah! ¿qué presentaba como novio? no se acuerda del envío ¡ah! es cierto espere, me voy a cambiar de posición porque esto no sí, porque aquí esta cosa está bueno está volado con chile dulce está bueno con chile dulce no sé, mire no sé si estaba llorando de ver esta declaración de amor el humo la verdad ¿qué también era de chile dulce? arrodígese aquí chile dulce ¿no es el chile dulce? ¿no es el chile o es el humo? el chile combinado con el humo o esta declaración de amor de chile dulce con alejandra yo no soy la besi no, con vos al final al final como dijo la besi yo creo que es amor de Alejandra que también hay para la toa vaya espere que ahorita no puedo hablar es que el bros lo quería ¿qué escoció aquel bar? está rico ¿a qué era habanero? no no, es eso de algo pero si está rico está puesta, puesta, puesta sí, que buen rico vale, entonces chile dulce decidiste, el Alejandro o la besi ¿a quién le va a quedar la moto? ¿y el sueldo de todos tus meses? si vas a comprar carro depende de lo que digas ahorita unos pobretones que vengan a andar aquí no patico se la tiró, va de veras, va si esa era declaratoria, patico ni casa tiene, ni nada, va ni donde caer muerto, va ni donde caer muerto tiene, va pero mi amigo tiene la Suzuki con eso se defiende, va por lo menos para la besi para la besi un poquito, va a la besi muy poquito está Suzuki tiene que ser de 10 mil para arriba si lo ofrecemos a la besi que venga, dejame te dejan motocrande pues si, este a la besi le ofrezco todo y a la Alejandra hasta el chiquito dice también jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj jajaja 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 hasta estos días le mandé a ponerles los que tienen ahí jajaja devuelve el mango que le ha trabado ahí por ahora le ha habido el chile es que estaba bueno ah a pues no era el chile le picaban antes cuando estaba pequeña oooooh o sea que fuiste recio ahí fuiste recio compa pregúntale como decía moja el burro me decía o sea que chile no viene por gusto chile y por el tremendo chile quizás vení pues déjate dejate 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 dejate